No te conocí yo, que no creía más sin él Fue el poder de tu amor, lo que me hizo ganar Él está fascinando Él está fascinando Él está fascinando Él está fascinando Esta canción habla, si te vas a hacer lo que tenía que hacer, pues vete, hazlo No mires atrás, que nadie te diga que no Ni siquiera este tonto que a veces le faltaba a lo que no, ni siquiera tú mismo No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad De libertad Se nos salieron las lágrimas algunas por las canciones que estaba cantando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!